En las ciudades de Guayaquil y Quito, en Ecuador, 300 adultos mayores hacen parte del proyecto Bienestar para la Persona Mayor de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, el cual busca promover su envejecimiento activo y desarrollo humano. Un abrazo especial a la doctora María Luisa Peraquive, ¿Quién es la que hace que este programa siga adelante? Hacen que nos damos nuestra última parte de nuestra vida afectiva, amorosa, de disfrutarla en paz.